¿Qué es el estudio? No sabe quién soy yo Y usted dirá, pues ¿de qué van a hablar? Como el tema tiene que ver con finanzas Usted se podría preocupar y decir Ah, pero la iglesia va a hablar de chavos Pero dice un momentito Antes de que usted siga haciendo alguna especulación en su mente Yo quiero predicarle que el mensaje central de la iglesia Cristo de la Roca Es Jesucristo, gloria a Dios, aleluya Hemos creído en la salvación, en la restauración, en la liberación En la bendición Hemos visto gente que estaba destrozada Que ya está de pie, en gozo, en alegría Entonces esa gente que estaba destrozada Esa gente que Dios le dio Casi estuve tres meses predicando acerca de la restauración A través de una enseñanza que nos dio por David La Biblia Así que quisiera que usted entendiera Que se dio la causalidad No casualidad Sino la causa de que usted pudiera llegar hoy Y ver y recibir esto que va a comenzar en esta iglesia El mensaje sigue siendo el mismo El centro del mensaje sigue siendo el mismo Pero es necesario Porque tengo que explicarlo Porque yo sé que en mi país Mucha gente fue masacrada Por la doctrina de la prosperidad Yo no vengo a predicar doctrina de prosperidad Yo vengo a hablarte de la palabra de Dios Y que la palabra de Dios tiene una dirección Pero hay gente que tiende a pensar Que hablar de las finanzas Es algo que no es espiritual Y yo te puedo decir hoy Claro, no te lo puedo leer Pero te puedo decir hoy Que en la Biblia hay mas de dos mil versos Que hablan de finanzas Dos mil versos Que hablan de la administración De tus finanzas Si la Biblia tiene dos mil versos Que hablan de eso Quiere decir Que este tema también es espiritual Y que este tema es necesario ¿Por qué es necesario? Porque cuando usted se va de rodillas Y dice Dios mío ayúdame Porque mañana me quitan la casa Me quitan el carro No puedo pagar No tengo dinero Estoy volviéndome loco Los chavos no me dan Definitivamente tu oración Va a ser difícil que llegue Yo vengo a darte hoy Una enseñanza Por ninguna razón Por ninguna razón Yo te vengo a obligar a nada Yo soy un padre espiritual De mis ovejas Mi misión es conducir mis rebanos Dios me pide a mi cuenta Porque yo le enseñe a ustedes Todo el evangelio No porciones del evangelio Por eso hay tantos pastores Que se identifican con un tema Y se queda ahí Yo te tengo que dar de todo Porque en la vida Tú tienes que enfrentar A todas las cosas Yo quiero que usted entienda Que Jesús habló de las finanzas Que Pablo habló de las finanzas Que Pedro habló de las finanzas Y si miramos la Biblia En todo momento Hubo dirección de finanzas Sabemos el caso de José Como ungido y dirigido por Dios En un momento dado Por saber hacer uso de la finanza Dios lo bendijo Y Dios lo prosperó Así que la voluntad de Dios Ojalá alguien dígame conmigo Es que usted sea prosperado Amén La voluntad de Dios Es que usted sea bendecido por Dios Amén Yo tengo que decirle a ustedes algo Hoy hermano Que Dios va a traer una revelación De que el tiempo de que tú vivas De cheque en cheque Viviendo angustiado Que no puedes pagar Que si se te explota una goma Se te acabó el mundo Porque no tienes para pagarla Es tiempo de que termines Eso ya ¿Se te dieron cuenta Que los aménes están Como en tres demoglobinos? Como en tres Pues porque yo sé Es que es difícil Entrar en la revelación ¿Por qué? Porque cada día Aquí te golpea El fantasma De la insuficiencia económica Y eso es algo que hace daño Yo lo entiendo No te bajar Los cientos de abiertos En Proverbios capítulo 3 Verso 9 Busque conmigo Proverbios capítulo 3 Verso 9 Y por ahí vamos a empezar Ojalá el Espíritu Santo Te revele la bendición especial Que Él tiene para ti hoy Estamos claros Que la espiritualidad Va ligada a la administración ¿Usted está seguro de eso? Amén ¿Usted está seguro que debe educarse Para entender las finanzas Del reino de los cielos? Amén Bueno, pues busque conmigo Proverbios capítulo 3 Verso 9 Dice su poderosa palabra Honra Jehová Con tus fieles Y con las primicias De todos tus frutos El honrar Significa poner en orden Las cosas delante de Dios Bendecir a Dios Yo tengo que explicarte algo Nosotros tenemos el entendimiento De tres reinos ¿Cuántos reinos? Treino Está el reino de Dios ¿Cuántos conocen el reino de Dios? Si usted no lo conoció Está mal Porque se supone que todos Ustedes están dentro de él Jesús dijo Yo he venido a predicar Y he traído el reino de Dios A vosotros Amén Él les habló De que el reino de Dios Es justicia, paz y gozo Él habló De que el reino de Dios Nosotros estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Nosotros pertenecemos Al reino de Dios ¿Cuándo pertenecen Al reino de Dios? Ahora va cayendo Existe otro reino Que se llama El reino de las tinieblas ¿Alguien conoce eso? Ese es fe Ese es el reino Del pecado De la maldad Ahí es que usted ve Los asesinatos El odio El rencor Ahí es que usted ve La maldad del hombre Ahí es que usted reconoce Así que existe El reino de Dios Y existe también El reino De las tinieblas Pero hay un reino más Y es el reino Dijo Jesús De este mundo ¿Reino de qué? El reino de este mundo Es lo que Vemos Y vivimos Cada día Yo estoy en este mundo Pero yo no le pertenezco a Él Alí tígame conmigo Entonces usted Conforme a la palabra De Dios No puede vivir Conforme al reino De este mundo Usted tiene que vivir Conforme al reino De Dios ¿Estamos claros? Porque si usted viviera Conforme al reino De este mundo Usted haría lo que El mundo hace Pero dígale al del lado Yo no hago lo que El mundo hace Yo hago lo que Dios me reveló Quisiera Yo vivo en el reino De Dios Yo vivo en la bendición De Dios Yo vivo bajo la unción De Dios Y bajo el poder de Dios Esos tres reinos Van a encontrarse El uno con el otro En la medida Que usted Pueda entender Con claridad Que usted pertenece A uno de ellos Si usted está claro Que usted es un hijo de Dios Usted tiene derecho A las promesas Del reino de Dios Si usted está claro Por eso es que el impío Cuando tiembla la tierra Todos empiezan Señor Ayúdame Ellos creen que Dios Puede escuchar esa oración Pero si tú no perteneces Al reino de Dios La oración No puede llegar Al reino de Dios Porque están en el reino De este mundo ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Sí? Ahora entienda Lo que le voy a decir En la medida Que el reino de Dios Comienza a revelarse En tu corazón Tú puedes vivir De la manera En que Dios estableció A sus hijos En esta tierra ¿Cuántos creen Que van a ser bendecidos En esta tierra? Ay, se ha predicado Un evangelio Muy lindo Muy bueno Que el reino de los cielos Va a traer bendición Cuando tú te mueras ¿Cuántos quieren ser felices Allá arriba? ¡Sí! Pues yo también ¿Cuántos quieren su corona? Pues yo también Pero el Señor no dijo Que solamente Iba a bendecirnos allá Él dijo Que nos iba a bendecir Acá Porque yo he traído vida Y la vida va a ser En abundancia Dijo el Señor Quiere decir entonces Que Él va a revelar A tu vida Una bendición ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora Se supone que tu bendición Haya llegado Ahora No es dentro de 10 años No es dentro de 20 años Es ahora Que Dios quiere bendecirme Es ahora Que va a empezar A ocurrir algo ¿Usted está listo ya? Ok Vamos a ir paso a paso Y vamos a ir descubriendo Lo que Dios quiere Yo quiero que usted entienda Si tú quieres ver La bendición económica Sobre tu vida ¿Cuándo la quieres ver? Amén ¿Sabes que hay gente Que es bien Bien fancy? No, yo no Eso es material Yo no conozco a nadie Que quiere vivir Cada día más endeudado ¿Alguien quiere vivir Cada día más endeudado? No ¿Alguien quiere cada día Vivir más empobrecido? No Mire, el ser pobre O ser rico No es lo más importante Lo importante es lo que Dios Te va a revelar ahora Por eso que yo tengo que Enseñarle con mucho cuidado A ustedes Porque hubo una doctrina Que trituró Que empezaron a decir Que si tú eras rico Era porque era Que entonces estabas bien Con Dios Pero eso no es cierto Porque hay momentos En nuestra vida Que pasamos por la escasez Hay momentos En nuestra vida Que pasamos por la situación Del dolor El apóstol Pablo dijo Yo soy feliz Con poco Y soy feliz Con mucho Si hay un huevito frito Con combino Porque combino Ahora vale más que nada Pero si hay un ajó Con huevo frito Soy feliz Y si hay una langota Soy feliz también Gloria a Dios Si mis zapatos Son de flocha Soy feliz Y si son cristianos De la gloria También soy feliz Amén O sea Yo soy feliz Con lo que a mí Dios Me hará Pero la voluntad de Dios Es bendecirme Fíjense lo que yo estoy diciendo No es lo que tú quieras Es lo que Él quiere La voluntad de Dios Es que usted sea prosperado Amén Pero para eso Hay que salir De una dimensión natural A una dimensión Sobre natural Hay que entrar Alguien está diciendo Ven conmigo Tú vas a empezar a entenderlo ¿Por qué hay tanta gente Con problemas en las iglesias? ¿Por qué tú sigues? Mire ma Yo voy a hacer esta pregunta ¿Ustedes creen que de verdad Va a ser bien bendecido usted? Amén ¿Ustedes creen que de verdad Este estudio cuando termine Le va a traer luz Para que sus finanzas Sean gloriosas Poderosas Para que usted pueda saldar Todas sus deudas Y Dios pueda bendecirlo ¿Usted cree eso? Amén Pues tiene que hacer algo No solo creerlo Tiene que Hacerlo Amén Porque tú puedes Amén Para todo Gloria a Dios Y mañana va a pasar América Y venta al pasillo Y se vuelve a enterrar Otra vez Se perdió el rojo El estudio no va a ser fácil Porque hay cosas Que yo voy a decir Que te van a molestar Hay cosas Que yo te voy a hablar Que te van a picar Pero son cosas Que son necesarias Porque esas acciones ¿Cómo es posible Si tú tienes un presupuesto Tienes un capital Un dinero específico Que te ganan mes a mes Las deudas tuyas Sean mucho más grandes Que lo que tú te ganas ¿Sabes por qué? Porque tú estás actuando En el reto De este mundo Tú no estás actuando En el reino De Dios Y como no estás actuando En el reino de Dios Estás haciendo las cosas Que hacen los de este mundo Usted va Al periódico Chequea Quiere comprar un carro nuevo Y allí sale Carro A poner un Toyota 16.995 Y tú dices Ese es Y tú vas allá Y de momento Víralo ahí Y el vendedor Te dice Bueno Pero ese no tiene Ese no tiene Los cristales automáticos Y usted ve Los asientos Aquellos son en tela Los de cuello Son mejores Y tú dices ¿Y dónde traes? Ah pues Este que está aquí Este que está aquí Mirá Igualito El mismo carro El mismo color Los dos de cuello Y el botoncito Y este te vale 23.000 dólares Y tú terminas Comprando el de 23.000 Y no lo puedes pagar Porque estás pagando 600 en aquel Y 300 en este Mire hermano Si tu presupuesto No da Dele a la manigüe Que estás Prendiéndose Yo no sé Si va a haber gozo Hoy aquí Yo no sé Si va a haber gozo Hoy aquí Pero Es que usted Tiene que comprender Algo Iglesia El problema es Que no Usted no se ha dado cuenta Que ahora no te dicen El precio de los cargos No se ha dado cuenta De eso Tú vas a comprar Un carro Y te dicen Paga 229 Pero cuánto vale Paga 229 Pero cuánto vale Paga 229 ¿Por qué? Porque a ellos No les conviene Decirte que es por 7 años Y que un carro Que vale 15.000 Tú vas a pagar Casi 26.000 dólares Pero los reinos De este mundo Te enredan Te engañan ¿Para qué tú quieres 199 canales Si solamente ves El 2, el 4, el 7 Y el 11 Alaba Chacho Yo tengo canales En inglés Por un 7 Y tú no entiendes De nada en inglés No entiendes De nada en inglés No, claro Tengo un video Yo tú lo tengo Conmigo ahora Pero hay una realidad Hay un problema No me vaya a mal Interpretar Nadie Si usted puede Tener 1200 canales Y lo puede pagar Págalo Tú lo puedes pagar Págalo Para lo que viene Ok, vamos a ver Vamos a ver Dígale Aquí está Aquí está Aquí está No se preocupe No se preocupe Aunque haya tiro Va a haber bendición Los que viven En una dimensión Sobrenatural Entienden algo Yo tengo mis pies En la tierra Es verdad Pero tú sabes Que yo estoy centrado En el trono de Dios Ahora mismo Alguien sabía Que está sentado En el trono Usted sabe Que la misma Dice en el fecho Capítulo 3 Que ya nosotros Estamos sentados A la diestra Del patro Yo no sé Si tú te entiendes Lo que quiere decir Quiere decir ahí Que la victoria Que tú no has ganado Ya la ganaste Porque por fe Porque por fe Dios ya se sentó En el lugar de gloria En el lugar de bendición Pero pastor ¿Qué me está diciendo Una cosa Es que es así hermano Por eso es que te tengo Que explicar Que lo que tú entiendes Es la razón De este mundo Para entrar En la dimensión De la sobrenatural Fe gloriosa De Dios Hay que ir A una nueva Difensión Vas a tener Que sacar el ancla Para que despelle Durante las próximas Tres o cuatro semanas Yo te voy a llevar A un nivel diferente Y yo espero Que tú despegues Mira hacia el lado Y dile Tú vas a despegar Yo espero Que tú despegues Conmigo ¿Cuándo aquí Tienen problemas? Pero yo sé Que Dios Me va a dar la victoria Yo camino En medio de los problemas Pero sé que Dios Tiene el control Víate A pesar de que Yo creo que es difícil Lo que está pasando También creo Que tengo un Dios Que es más grande Que puede hacer Lo imposible posible Y que me va a bendecir En medio de mis circunstancias ¿Por qué? Porque va a ser algo sobrenatural Yo camino por fe ¿Dónde está la gente Que camina por fe? Más el gusto Vivirá por qué? Por la fe ¿Cuál es el problema? En la dimensión natural Los sentidos Son los que te guían Lo que yo veo Lo que yo toco Lo que yo huelo Lo que yo escucho Y los sentidos Tienen que ser alimentados Por esas diferentes razones Pero en la dimensión sobrenatural Cuando uno entra En este sentido De operas A través de la fe Y la fe Me dice a mí Que lo que yo no tengo Lo tengo ya Pero espérate Si tú estás enfermo hoy Tú no le vas a decir a Dios Señor, sáname Tú le vas a decir Señor, llame, sáname No, no, no Usted todavía no me ha cogido bien Si usted está en medio De un presupuesto De deuda, de problemas Tú le vas a decir ahora Señor, llame, prosperame Porque dentro de mí La fe está operando Para llevarme A una nueva dimensión espiritual ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Yo sé que es difícil Porque yo te paso Que yo diga que Dios me prosperó Con todos los libros Amén, amén, amén ¿Qué te hablo ahí? La razón La lógica Tu propio entendimiento Y eso no tiene nada que ver Con la fe Si tú quieres ver La gloria de Dios En el reino de Dios Opera en lo sobrenatural Si Dios tiene que usar Una roca Para bendecir Una cosa Amén, amén Nadie me de palabra Ahora, por favor Si Dios te tiene que enviar Un cuerpo Te lo envía Para bendecir ¿Cómo es, pastor? Si estás en medio de un desierto Te va a sustentar el Dios de los cielos Y va a ser cosas que tú no te imaginas Iglesia, yo solamente hoy te voy a dar la introducción Pero aquí hay gente Que en las próximas semanas Van a empezar a andar En unas dimensiones Que todavía no han conocido Del reino de los cielos Si usted lo tiene Yo lo creo En el nombre de Jesús Venga Tengo un Dios Si todo puede Te da todo lo que le pida Tengo un Dios Si todo puede Te da todo lo que le pida Si por siempre Y yo te quiero Ya verás Como te va a decir Si por siempre Y yo te quiero Ya verás Como te va a decir Yo tengo un Dios Que todo lo que le pida Queda todo lo que le pida Que todo lo puede Y tengo un Dios, Tengo un Dios Y luego ثulis Una vez que lleve fiel y yo tengo un Dios, tengo un Dios, que todo lo puede, y tengo un Dios, tengo un Dios, que todo lo puede, y tengo un Dios, tengo un Dios, que todo lo puede, no te sientes todavía, no te sientes todavía, la iglesia apostólica, la iglesia que estaba en el tiempo de Pedro, de Pablo, vivía en la dimensión sobrenatural, estaba Pedro metido en la cárcel y ellos empezaron a morar, abre la cárcel, abre la cárcel, abre la cárcel, abre la cárcel, y la cárcel se abrió, y usted empieza a entrar en el mundo sobrenatural, usted va a decir, sal de la deuda, sal de la deuda, sal de la deuda, y yo la voy a salir, y tengo un Dios, tengo un Dios, que todo lo puede, y tengo un Dios, que todo lo puede, y tengo un Dios, que todo lo puede, Y rey es un Dios. Mira que está al lado y le va a decir ahora. Tú vas a entrar en una nueva dimensión espiritual. Dígaselo con autoridad. Dígaselo. Basta entrar en una nueva dimensión espiritual. Lo que sea un obstáculo en tu vida. Dios va a tener la fe para romper, quitar, eliminarlo y sacarlo del medio. Tiene una nueva dimensión en tu vida. Pero, dígaselo. Obedece, dígaselo. Obedece. Empieza a entrar en una relación con Dios. Y pídele a Dios, Dios mío. Yo quiero vivir en el reino de Dios. Y la unción de Dios. ¿Usted está listo para decirle, si? Lo decimos por última vez. Y me dame en la canción. Tengo. Y tengo un Dios. Tengo un Dios. Que lo puede. Y tengo un Dios. Que lo puede. Y tengo un Dios. Yo quiero vivir en el reino de Dios. Solo, solo, solo. Antes que te sientes, para que te goces nada más, para que te goces nada más. Génesis 22.8, yo lo leo rápido. Y respondió Abraham. Y le digo, Dios, proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Verso 14. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Tengo que decirte algo. En la dimensión sobrenatural, lo que te hace falta, ya está amarrado a ti, hijo. Todo lo que tú todavía no lo has perdido. Es que lo que tú necesitas, Dios lo quiere amarrado. Lo tiene para ti. Lo tiene. Lo tiene. Tengo, tengo. Tengo un Dios. Tengo un Dios. Que no lo crees. Para, 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 para. Mira lo que dice la Biblia. Para que te enduciame. Y de Euteronomio 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en todas las obras de tus manos. En el fruto de tu vientre. Yo voy a, cuando termine el estudio, tercero o cuarta semana, toda mujer que no tenga hijo va a pasar aquí al frente. A mí no me importa lo que el diablo te ha dicho. Va a haber en esta casa abundancia de bendición. Yo te cumplió. Yo te cumplió. Y te robó Dios. Yo te cumplió. Que todo lo que tú todavía no lo has perdido. Yo te cumplió. Yo te cumplió. Que todo lo que tú todavía no lo has perdido. Escuche, escuche. Isaías 45, verso 3. Y te daré los tesoros escondidos. ¡Viva la Biblia! Y los secretos muy guardados. Para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Que te puse nombre. ¡Viva la Biblia! Mira, dos o tres, dile, ¿saben qué? Como yo me llamo ahora. Bendecido. ¡Viva la Biblia! Y tengo un Dios. Tengo un Dios. Que todo lo puede. Tengo un Dios. Tengo un Dios. Que todo lo puede. Y tengo un Dios. Tengo un Dios. Que todo lo puede. Tengo un Dios. Tengo un Dios. Toda lo puede. Tengo un Dios. Iglesia. Iglesia. Mire a su hermano. Y dígale con autoridad. Vas a entrar en una nueva dimensión. Tengo un Dios. 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 Y todo lo puede. Y otra vez. Tengo un Dios. Tengo un Dios. Y todo lo puede. Y tengo un Dios. Y todo lo puede. Si yo te hice un momento y dije, yo estoy acabando, yo estoy acabando. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Dígan conmigo dimensiones, píjate. Te voy a decir algo. Si Dios tiene que meter en una chocó un billete de cien, te lo va a dar. Si Dios tiene que hacer que una roca se abra para bendecirte, se va a abrir. Si el bendecir, oiga bien que hay gente que va a empezar a llover bendición del cielo. Esta semana hay gente que va a empezar a llover bendición del cielo. Y un maná por aquí, y un maná por allá, y una bendición por aquí. Que llega una carta, y te llega una unción, y saca una puerta, porque hay una nueva dimensión espiritual. Pero comina claro y dile, pero tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Amén. Yo quiero que usted entienda algo. Ese desierto que tú estás pasando no te va a matar. Amén. Tú vas a matar en bendición. Amén. Dios quiere que tú prospere. Amén. Dios quiere que tú prospere. Amén. Amén. Ahora, como estoy dándole la introducción al estudio, tengo que hacer esta salverá. Yo he tenido la bendición de Dios de vivir varias etapas en el Evangelio de Jesucristo en mi país. Porque tengo 46 años de servirle. Y yo viví el Evangelio de los extremos. Hay un Evangelio de extremos, y todo extremo es peligroso, ¿no? Entienda bien. Un tiempo que una mujer maquillada era una hija del diablo. ¿Así se predicaba alguien? Una mujer con pantalones. Satanás. Esa es. Los hombres tenían que estar mis hermanos fuera. Oiga, no se podía ir. No se podía ir a una farmacia. Si tú comprabas una medicina, era que no tenías fe. Un gido de Dios, como nuestro hermano, siervo amado, Gigi Ávila dijo, la televisión es la caja del infierno. La televisión te la lleva. Y cuando tú tienes un teléfono, ¿sabes cuánta gente tiró en los ríos de nuestro país televisores, mano? Y después Gigi se hizo dueño de una misura. ¿Sabes cómo había gente buscando en esos ríos buceando para ti? Porque los extremos son malos. Y cuando se predicó ese tipo de... Ese evangelio decía que tener dinero era malo. Yo me acuerdo cuando habían... Vieron, hermano, se hacían un disco. Yo no sé cuántos se acordaron de ese tiempo, hermano. Los discos cristianos hace 25, 30 años atrás. Eran los discos más malos que podía existir. Tenían una nitarrita con un gonguich armado atrás. Y la gente cantando desafinado. Entonces nunca llegó a ir a una iglesia de esa que empezaba una a cantar al frente. Y eso era jalando la vaca, y jalando la vaca, y jalando la vaca. Y empezaba un corito. Y ahí seguía, jalando la vaca, jalando la vaca, jalando la vaca. Y estaba media hora con el mismo corito, el mismo corito, el mismo corito. Y siempre había un especial de alguien que era un frustrado de la vida. Y lo ponían a cantar porque el pastor decía, hay que dejarlo cantar. Yo nunca, yo sé que usted sabe este, pero se lo goza de nuevo. En el culto que yo voy en Cidre, hermano, estoy hablando de hace 20 y pico años atrás. Me invitaron y yo me siento y pego un hermanito a cantarle. La parte para el hermano, voy a decirte el nombre porque capaz de que no esté viendo ese carril. Y la parte para el hermano fulano, y pega el hermano a cantar. Mátame Señor, si no te sigo. Mátame Señor, oye, un niño atrás tan lindo. Porque los nenes son, por eso que los nenes son una bendición de Dios. El nene dijo, mátalo, dijo, mátalo. Mátalo, Dios. Por favor. Hermano, si usted no puede cantar con un micrófono, no cante con un micrófono. Allá abajo usted cante lo que le dé la gana. Pero para eso están los dones de la iglesia, las bendiciones. Pero como era un extremo, todo el mundo decía, pero a Dios dale pues. No, Señor, a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor. El don que tú tienes, ese es el que tú le vas a dar a Dios. El don que tú tienes, ese es el que le va a dar gloria a Dios. Aleluya. Pero entonces brincamos al otro lado. ¿Cuál fue el otro lado? Ah, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Todo es dinero, la vida es dinero. Si usted tiene un Mercedes, usted es un hijo de Dios del reino de los cielos. Si usted tiene un Volkswagen, el diablo te lleva. Prosperidad, prosperidad, dinero. Prosperidad, negocio. Prosperidad, negocio. Prosperidad, dinero. Y empezaron a hablar prosperidad y la prosperidad no funcionó. No funcionó. Están los dinosaurios hinchos allí. ¿Cuánto? Ay, ay, ay. Regelado, regelado, no siga. Pero no fue porque la prosperidad sea mala. Es que era que el extremo. Es que tú no puedes predicar solamente de dinero. Porque el dinero no es lo que te va a hacer a ti feliz. Tú no puedes hablar solamente de que va a ser realizado como un hombre cuando tu traje sea de un escapador. Cuando te tiene un traje extra, se lo diga, Sud Valley, Sud Valley. A 65 pesos, hermano. Lo que pasa es que no es la flecha. Me hunde, me hunde, ¿verdad? Me hunde. Yo no me hundo. Y ella, pero pastor, usted se puede comprar un traje de 800. Puedo, pero no quiero. Ah, porque yo tengo presupuestos, mi hijo. Y brego con mi presupuesto. ¿Entiende? Yo no voy a volverme loco. ¿Para qué? Para que diga que es Orlé Casino. Yo no sé quién callo es Orlé Casino. ¿Qué me importa a mí que es Orlé Casino? Ah, total, si eso es povería, hermano. Ay, yo quiero una cartera de Louis Vuitton. Louis Vuitton. La compré en Nueva York. Sí, en el barrio chivo, 40 pesos. Y ya. Déjate cuento que yo sé la maramba esa. Yo sé la maramba esa. Hombre, no. Hermano, usted tiene que entender algo. Usted no vale por lo que esté afuera. Usted vale por lo que es correcto. Usted tiene algo que es una semilla del reino de los cielos. Es una semilla de gloria. Es una semilla de gloria. ¿Alguien dijo amén? ¿Qué pasa? Vuelvo a decir. No me malinterprete. Usted se puede comprar un carro que es un macerati que vale 400 mil pesos. ¿Lo puede pagar? Compré. Ese será tu problema. ¿Entiendes? Esa será tu situación. Me contaba, Iváncito, cuando yo fui allá, estaba con él en los dos. Y que había un pelotero que compró un macerati, 450 mil pesos. Fue a una gasolina, porque es que era latino, la venta latina. Y dijo, échamele ese implomo. ¿Se le dañó el patólogo? Ay, ay, ay. ¿Viene para pagar un machavito? ¿Cómo te vas a comprar un carro de 450 mil? Voy a decir. ¿Sierre? 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 Es que también la observa. Mi esposa y yo fuimos a comer esta semana a un sitio que se llama Begos. Ustedes ven, ven, ven ahí en los paseos. ¿Sabe peor de los paseos? Listo, se come muy bien y baratito. ¿Es bueno? Y se come el limpo, hermano, tremendo. Yo estoy comiendo. Y al lado mío había una señora. Bien, 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 bien. Como otra al frente y otra más. Y ella dice, yo tengo 10 casas que he comprado. Yo le digo a mi negra. Ah, tu chancho está ahí. Mira, muchacho. Y de momento dice, yo he comprado cuatro apartantes y la de al frente muriéndose. Ah, qué bueno. Ah, qué tremendo. Lo que fíjate, sí. Fíjate, qué tremendo. Y el carro que tengo, el BMW. Voy a comprarme mejor el Mercedes porque el BMW se va a dañar. Y en una el Espíritu Santo me mostró lo que había. Y yo le digo a mi negrita, vela, vela lo que haja. Bien, el mozo, van a pagar la cuenta. Lo único que le había sobrado era algo. Y le dice al mozo, buscamos la bolsita que me llevó la jo. ¿En qué casa se lo habrá ido a comer? Y andaba a Dios. En Puc, ¿no? No se da cuenta. Es que la gente quiere aparentar lo que no es. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. Aquí Dios te va a bendecir de verdad. Aquí Dios te va a dar de verdad. Las puertas que Dios va a abrir va a ser grande. Alguien se va a tener que preparar en este lugar. Para poder ver lo que nunca más había visto en su vida. ¿Cuándo crees que Dios puede bendecir? ¿Usted está seguro que Dios lo puede bendecir? Tienes que quitar esa mentalidad. Ahora, pregunto yo. ¿Se acuerda la final de nuestro estudio? Para que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir para que tú andes con siete carros y solamente usas uno a la misma. Si tú no entiendes que Dios te bendice para que tú bendices. Para que tú ayudes. Para que tú des la mano. A mí hay gente que nos criticó cuando nosotros abrimos la iglesia en Santo Domingo. Mi hermana, los últimos tres o cuatro años de esta iglesia ha sido bien duro. Porque todos hemos pasado por lo mismo. ¿Es cierto o no es cierto? Todos hemos vivido momentos difíciles. Y han sido momentos duros. Pero Dios hace cosas a nivel de sobrenatural. Porque hemos tenido siempre el cuidado de bendecir aunque tengamos poco. De repartir aunque lo que sobre sea mínimo. Abrimos una iglesia que pide los domingos allí los cultos. La ofrenda en Santo Domingo es dos dólares. Dos diecisiete. Porque son hermanos pobres. Y le creímos a Dios. Tuvimos ofrendas. ¿Sabe lo que Dios hizo? Levantó una hermana con la carta y ella paga la renta. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Él actúa en lo sobrenatural. Y nosotros enviamos la ofrenda que tenemos que el sábado que viene, creo que el sábado que viene, y mandamos la ofrenda y la ofrenda se multiplica. Dios hace cosas maravillosas. Cuando tú crees a Dios, hace dos años atrás, la iglesia está pasando, mire hermanos, aquí en Lupa damos casi cuatro mil y pico de pesos de dólares en luz. Y en un momento día es difícil. Y de momento me abren ahí al frente. Un sitio de recoger acero. Eso es horrible, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta. Ahora está mamá. Ve la mamá, porque le metieron como cuatrocientas mil cosas encima. Pero eso era un lío, eso era un polpero. Eso era la gente hablando malo. Y yo empecé a hablar, Señor, tráeme el cabello. Eso, tráeme esa gente del acero de él. Tú eres Dios de bendición. Y mientras más lloraba, más acero llegaba. Las filas eran desde la entrada hasta la frente. Y yo decía, Señor, tú me estás oyendo que yo quiero que saques a esa gente del acero. Había tanto y tanto acero que un día el dueño del acero me llamó y me dice, ¿Usted es el dueño ahí? El mismo que viste en casa. Yo represento a la iglesia de Cristo la roca. ¿Cuál es el problema? Me dice, ¿Usted no tendrá un área donde nosotros poder ubicar más acero? Porque el problema que tenemos es que no nos cabe. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo va a ser? Bueno, por concepto de ofrenda. Ofrenda. Los cuervos, o sea, los cuervos llegando. Y me dice, yo le voy a dar una ofrenda de dos mil dólares mensuales. Mire, para que usted vea, llorando para que el acero se fuera. Y el acero venía a bendecir mi vida, hermano. Con ese dinero pudimos pagar la luz, pudimos bregar. Estuvieron como un año dando esas casas. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? Cuando Dios actúa en lo sobrenatural, va a mover hasta la basura para bendecirte, iglesia. Tú tienes que comprender que Dios va a hacer algo especial. ¿Alguien lo puede comprender? Tienes que entrar en una nueva dimensión espiritual. Si tú sigues mirando las cosas conforme a la razón, estás en el reino de este mundo. Entonces, Dios va a obrar a través de qué? Hay gente que da los diezmos. Y cuando da los diezmos, pastor, yo no recibo nada. Mire, Dios, ¿qué usted cree? Que usted va a traer un diezmo y mañana le va a salir una matita de billetes de 20. No. Dios, cuando usted diezma, te da conceptos e ideas. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Tú vas a desarrollar cosas que otros no han desarrollado. Tú vas a tener la habilidad de hacer cosas que otros no han hecho. Pero tú tienes que estar alerta para entrar en una nueva dimensión sobrenatural de Dios. Porque a través de esa revelación es que Dios te va a bendecir. Si tú puedes alcanzar la gloria de Dios a través de esa dimensión, vas a ver que lo imposible se hace posible. Yo tengo que decirle a alguien, no sé quién es, hermano, pero te lo digo en nombre de Jesús. Hay gente que tiene tres, cuatro, cinco personas esperando para el puesto que te van a dar a ti. Porque Dios va a sacar a esas cuatro o cinco personas y te lo van a dar a ti. Hay gente que va a recibir una buena, económicamente buena noticia. Seguro yo los otros días, hermano, un multimillonario que parece que era más maceta terrible. Salió en las noticias, yo veo muchas noticias por eso. El multimillonario a los noventa y pico de años muere. Por casi cuarenta años el dinero de él no sabe de ningún lado. Porque él puso bien claro en los estatutos de su herencia que ni hijo, ni nieto, ni nada. El dinero le cayó en manos a unos bisnietos. Unos bisnietos se hicieron millonarios y le preguntaron, ¿tú conocías? Sí, yo no conocía nada. Y el abuelo ese tuyo, ¿qué abuelo? Si yo no sabía ni que yo tenía un abuelo. Hay gente que va a recibir de momento. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, pero una dimensión espiritual se va a abrir para que la bendición llegue a tu mano. ¿Estás listo? Yo sé que todavía tú no lo estás creyendo, pero vas a entrar conmigo en esa dimensión. Escuche bien. Hay tres cosas. Estoy en la introducción. Tres cosas que Dios va a hacer para que tú seas un canal de bendición y recibas tus bendiciones. Número uno, dar. Número dos, recibir. Y número tres, prosperar. Esas tres cosas las vamos a estar desarrollando conforme yo te esté dando el estudio. Dar. Recibir. Prosperar. Yo creo bien que lo que te iba a afectar a ti, escúchame bien, ya no te va a afectar. Yo creo bien que esa amenaza que hay de que van a cerrar el empleo tuyo, no va a ir, no va a ir, no va a ir. Yo creo con todo mi corazón que todo el ambiente puede haber, miren, en el mundo entero se habla de escasez, de problemas, de desempleo, de situaciones. Yo creo que aunque tú estés en el peor desierto de tu vida, allí Dios te va a prosperar. ¿Alguien lo puede creer de verdad, iglesia? Ahora, vamos a la parte más importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted tiene que ser responsable. Dirá su hermano, tiene que ser responsable mismo. Yo estoy seguro que algo se va a romper para bendecirte. Va a haber un rompimiento. Los americanos le dicen breakthrough, pero es un rompimiento. Es que hay algo que está aguantado, mucho tiempo aguantado en tu vida y eso se va a romper para bendecirte. Lo que usted tiene que entender, se lo digo ahorita, si la fe usted la comprende, la fe es ahora. Usted no se puede ir de aquí pensando, ay, el pastor está predicando algo que dentro de un año yo sé que va a ser bueno para mí. No, 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 amigo. Díganle que no me entendiste, no me entendiste. Hombre, lo que yo te estoy predicando es para ahora, iglesia. Yo le voy a prefectizar a mi iglesia que las bendiciones económicas que vienen para esta iglesia van a ser tan grandes que Dios va a multiplicar bendiciones en cada miembro de la iglesia porque esa es mi oración ahora. Y Dios va a empezar a prosperar ahora. Alguien diga al lado, eso es ahora, mi vida. Yo no puedo seguir confesando que eso va a llegar a los días porque entonces eso no es fe. Eso es esperanza. Y Dios no está pidiendo esperanza, te está diciendo obra por fe para que entres en una nueva dimensión espiritual. Diga conmigo, viene lo sobrenatural. Díganlo de nuevo, viene lo sobrenatural. Va a pasar algo impresionante, hermano. Cuarenta años estuvo Israel en el desierto. Hoy la mismo tuvo que cambiar de zapatos a la balma mía, Dios va. Cuarenta años y la misma ropa le sufrió el Señor. Yo tengo que decirte algo, tu desierto ha sido muy largo. Tu desierto ha sido muy largo. Y es el tiempo de entrar a la tierra de tu promesa. Es el tiempo de entrar a la tierra de tu bendición. ¿Estás listo? Lucas, en el capítulo sexto, seis, el verso treinta y ocho, seis, treinta y ocho, mire lo que dice su poderosa palabra. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Miren, como hay un rema de revelación esta noche, usted va a empezar a entender cosas que antes no había comprendido. Y este es uno de los versos que habla de finanzas. Y que, claro, Señor, hay cuatro medidas que tú puedes vivir. ¿Cuántas medidas? Cuatro. Cuatro. Y esas cuatro medidas van a mostrarte donde tú estás ahora mismo. Yo quiero que usted mismo se autoanalice. Usted me va a decir, yo estoy en esta, estoy en aquella, estoy en aquella. Tienes que mirar bien, porque es una revelación para donde Dios te va a llevar. Yo sé que tú llegaste quizás hoy entrampado bajo la situación económica. Pero hay que empezar a actuar conforme a la palabra de Dios. Yo creo que usted está listo para la palabra de Dios. Este país nuestro es terrible, hermano, porque es que vivimos por el problema que le he explicado del endeudamiento. Se nos enseñó a coger fiaos y a coger fiaos y a coger fiaos. Y usted tiene que entender que Dios va a pedirte cuenta por la manera en que tú has administrado. Voy a hablar de esto y lo digo con total fe y seguridad lo que te voy a decir ahora. Ya Dios se cansó de mucha gente aquí que se le ha hablado lo que debe hacer y siga haciendo lo que le da la gana. No, porque llega un momento que Dios dice, ah, tú vas a seguir con el vacío en ese. Ah, pues entonces, váyase entonces a los hitos. Nadie te va a sacar de allí. Porque tú tienes una consecuencia de tus acciones y tú tienes que entender que en este tiempo tienes que usar la sabiduría de Dios para que la bendición de Dios llegue. ¿Alguien tiene sueño aquí para ver cosas grandes? ¿Alguien está preparado para ver cosas grandes? Hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a vivir, lo creo, con toda mi alma el momento más glorioso de toda mi vida. Estoy entrando en una dimensión nueva de bendición y de fe. Por eso es que el infierno se ha levantado. ¿Cuántos aquí tienen problemas mucho más grandes que los que tenían el año pasado? ¿Por qué? Porque el enemigo ya lo sabe. Ya él sabe que el próximo paso tuyo te va a llevar a un lugar tan grande, tan especial y tan glorioso que él no puede meterse a él. Va a ser una dimensión de gloria, una dimensión de fe y de bendición. Primera medida. Mírala ahí. La medida buena. Diga conmigo buena. ¿Cuál es la medida buena? Puede ser la que cubre los gastos. La gente vive y vive bien. Le da para cubrir los gastos. No puede hacer muchos planes. Porque si planifica, las cosas se le hacen difíciles. Las vacaciones tienen que ser en Ilecán y sin almuerzo, pero puede. Pero yo vivo, pastor. La medida es buena. Y por lo menos el chequecito me da. El chequecito me da. Según llena, según se gasta. Pero me da. Jesús habló de esa medida. Y el domingo que viene yo te voy a empezar a explicar que es lo que Dios quiere. Hay una segunda medida. ¿Cuál es la segunda medida? Dice la Biblia ahí en claro. La medida que es la que apretada. Mira a tu hermano y dile, ¿tú estás apretado? Los que viven una medida apretada son los que cobran el cheque el día primero y el día tres lo tienen para comprar un almuerzo. ¿Cuánto? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? No tienen, hermano. Porque viven totalmente. Esos son los que si se les rompe una goma. Y agarran. Voy a tener que dejar de pagar la luz para poder pagar el agua. Y dejo de pagar el agua para poder pagar el préstamo. Y viven en esa manera. Analízate dónde tú estás. Porque están todo el tiempo apretados. Y Jesús habló de ellos. Y empezó a traer una revelación. Él dijo, hay algo más. Tú no tienes que vivir en forma apretada. Hay algo más. Si tú coges la revelación del reino de Dios, hay algo más. Pero tienes que entender. Y vino la tercera medida. ¿Cuál es la tercera medida, hermano? Mira lo que dice aquí. Medidas remesidas. Ojalá ustedes, algunos de ustedes tengan. Los de las medidas remesidas son los que le van a llegar nuevas oportunidades. Escuché bien lo que les voy a decir ahora. Porque les voy a hablar a Some Body in This Place. Son la gente que va a llegarle de momento una oportunidad. Son la gente que alguien tenía un negocio y te va a decir, síguelo tú, que yo no puedo con eso. Cógelo tú. Cógelo. Te doy la llave. Te doy lo que esté adentro. Cógelo tú. Escúchame bien. Si tú estás siendo remesido por Dios, no tengas miedo a lo que viene. Porque lo que viene va a ser bueno. Lo que viene va a ser bueno. ¿Alguien dijo, a mí conmigo? Tú vas a darte cuenta que Dios va a mover, a empujar bendiciones sobre ti. Pero tú tienes que tener la valentía. Porque existe una cosa que yo se lo hablé bien aquí. El comfort zone. Es el lugar que uno se asienta y dice, yo vivo con esto. Yo no tengo que echar más para adelante. Yo me acostumbro a esto. Dios, para llevarte a una nueva dimensión de fe, tiene que hacer contigo un empuje. Tiene que llevarte a riesgo. Dios, escúchame, te va a poner rectos delante. Y va a haber que levantarse temprano. Amén. Ayúdame, 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 ayúdame. Y va a haber que bajarse. Que la gente no... Mira, hay gente que me ha dicho a mí, pastor, porque... Pero ustedes te han bendecido y Dios ha hecho tantas cosas, mi hermano. Porque tú no sabes el precio que tengo que pagar. Por esto. Lo que hubo que sufrir por esto. La gente solamente ve la gloria que está por encima, hermano. Pero no entiende. Yo le decía a los hermanos. Le decía que al principio del ministerio, cuando yo fundé la iglesia de Cabo, la de Cañera. Yo iba los domingos a tres cultos. Yo predicaba por la mañana. A las tres de la tarde y predicaba por la noche. A las tres de la tarde predicaba en ese cantito que usted ve ahí. Con el sol dándonos de frente. Tenían unos abanicos esos gigantescos. ¿Te acuerdas? Enorme, hermano. Y entonces tú lo que sentías era... ¡Venga! Yo decía aleluya. La gente decía... ¡Aleluya! Tuvimos que luchar contra adversidades, contra problemas. Pero le creímos a Dios. Y creímos que Dios tenía un propósito. Que Dios iba a ser algo glorioso. Que Dios iba a ser algo grande. Y empezó Dios a moverse. Y me dijo Dios, ¿te atreves a expandir? Yo le dije, yo me atrevo. Yo me atrevo. Tú tienes que obrar. Tú tienes que hacer cosas especiales. Tú vas a obrar. Y empezamos a romper cosas. Empezamos a romper paredes. Empezamos a tirar para acá. Empezamos a mover para allá, hermano. Yo recuerdo que al cabo de haber hecho esto y esto, llevábamos ya como ocho años. Y no teníamos permiso de uso. Y un día se apareció el gobierno. ¿Dónde está el permiso? En proceso. En proceso de buscarle al ingeniero. Pero está bien. Dios hizo cosas maravillosas. Me suplió un ingeniero que nos hizo el trabajo de gratis. Nos suplió en el que hizo los planos y nos lo hicieron de gratis. Empezó a movernos bendiciones el Señor porque gente, le caímos en gracia. Porque cuando tú entras en la dimensión de fe, vas a empezar a caer en gracia. A gente que tiene la oportunidad de bendecirte y ayudarte. Hay gente, usted sabe que hay gente que... Bueno, es que yo le decía bien a los hermanos. Hay gente que le hizo el trabajo a Satanás y se le quedó con el trabajo. Porque son más malos que el diablo, hermano. Pero esa gente, tú le vas a caer bien. Algo va a pasar contigo que cuando tú entres ahí, la bendición va a ser tuya. ¿Por qué? Porque entraste en una dimensión de fe. Y suponía que con una cosa que tardaba casi dos o tres años, en menos de seis meses nos dieron el permiso. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en la dimensión de fe, escuche, lo que estuvo detenido por años, se mueve presa. Se mueve... Espérate, espérate. Aquí hay gente que se está moviendo en una dimensión de fe y llevas esperando y te estás sacrificando y trabajas todo el día y te vas a las seis de la mañana y llegas a la tía de la noche, estás baratado. De momento te hagas un preidado, que te hagas así mirado para atrás. Y dices, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿A usted no le ha pasado, hermano, que se acuesta por la Carlos Marta? Así de momento dices, Dios mío, hoy es lunes, es sábado, es jueves. ¿Dónde estoy? Tengo que decirte algo. Este sacrificio, Dios lo va a bendecir. Y muy pronto, la puerta se va a abrir y la bendición de Dios va a llegar. Tengo que decirte, cógelo ahora. Vienen oportunidades para un grupo de Dios. Óyeme, vienen oportunidades para un grupo de Dios. Grupo de personas en esta iglesia. Lo que Dios necesita, gente, que se atreva. Vigan a alguien al lado, te vas a tener que atrever. Te vas a tener que atrever. Y por último, la última medida. No estoy enseñando, estoy solamente dando la introducción. Medidas reposas. Medidas reposas. Dios te va a empezar a dar. Y a dar. Y a dar. Iglesia, entiéndame. Dios va a empezar a multiplicar. Dios va a empezar a bendecir. Cuando tú le crees a Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Cuando yo empecé el ministerio. O sea, fue la que yo le he contado la historia. Que yo tenía dinero. Tenía casa, posesión. Lo bendito. Se lo di a los pobres. Me fui a servir al Señor. Yo tenía un carro. Usted lo sabe. Te ha podrido, hermano. Y una vez un hermano. En bendición. Me ayudó hoy a mí. Y me regalaron. Era un mercedito. Bueno, un verle. Bueno, un verle. Era un mercedito viejo. Y la gente empezó a hablar. Todo eso que yo. Todo eso que yo. Todo eso que yo. Todo eso. Cuando yo pasaba con el carro. ¿Sabes lo que decían? Dito, mira. ¿Para qué servir a Dios? Mira cómo tiene la cuchofleta esa. Cuando pasaba con el merced. Porque tú sabes que los mercedes todos se parecen. Tú puedes tener uno del 2003. Parece uno del 2007. Y la gente decía. Está robando. Está robando. Entonces tú tienes que entrar en una dimensión. De aprender a no escuchar. Solo esa voz de Dios. Esa voz que te va a llevar a la dimensión nueva. A la dimensión de bendición. A donde ocurren las cosas extrañas. Cuando yo empecé a entrar en esa dimensión de fe. Yo he contado varios testimonios. Pero yo me acuerdo bien claro de varios. Cuando no teníamos nada, hermano. Yo te estoy hablando de no tener nada. Yo sé que quizás te lo oíste. Pero gózate. Porque para que la gente de la televisión también se goce. Cuando yo estaba en sidra. En el principio de sidra. Yo no tenía una corcha. Hermano. Una corcha. ¿Cuánto saben que en sidra sufrí? Si tú en sidra, hermano. A las 12 de 3. Yo vivía debajo de un cinc. ¿Sabes lo que es un cinc? Es tres. Ay, suena tan lindo cuando llueve. Pero cuando se gotea debajo de ti. Ay. No está bien. Y tú a la 1 de la mañana en frío. Goteándola. Yo decía. Dios mío. Súpleme para una corcha, señor. Señor. Y yo me acuerdo que mi hermano me dio una ofrenda de 32 dólares. Yo dije. Yo voy para allá. Y me fui a JCPenney. Humilde el hombre. Me fui allá. Veo en JCPenney la que yo quería. Dorada. Bella. Corchoncito. Señor. Esta si me va a calentar rico. A la alma mía que va. Y dije. Es el momento. Cuando mi hijo decía que estaba en especial. Estaba en especial. Pero no decía el precio. Voy allá y la escaneo. ¿Usted sabe la cosa que escanea? ¿Sabe? ¿Sabe lo que estoy hablando? Amén. La escaneo. Y sale 59.95. Y la de la caja me dice. No. Ese no es el precio. Y yo digo. ¿Cómo que no es el precio? No. No. No es el precio. Esa cocha. Está casi en 125 dólares. Porque tiene esto. Tiene esto. Tiene esto. Y yo digo. Bueno. Mirá lo que dice. Me dice ella. Yo la voy a escanear otra vez. ¿Sabe? 49.95. Me dijo ella. Yo voy a llamar al gerente. Yo le dije. Llámate al gerente. Llámame. Hermano. Yo sé que hay gente mirándome raro. Porque dicen. Pastor. Es que yo lo viví. Yo lo viví. Viene el gerente. Y dice. Disculpen los inconvenientes. Yo te disculpo todo lo que tú quieras. Porque Pablo dice ahí. Pues vamos a hacerlo una vez más. 29.95. Y yo le dije al señor. Bueno. Aquí están los 32 millones. Quédate para el igu. Gloria. Yo hablaba. El primero. ¿Sabe el marco? Cuando Dios va a bendecirte. Él va a hacer. Que lo sobrenatural comience a pasar. Y la bendición de Dios. Ni que meterse con los ungidos de Cristo. La roca. Los que nacimos en el desierto. Los que pasamos el dolor y el sufrimiento. Te equivocaste diablo. Este pueblo va de frente. ¡Sabe el marco! ¡Sabe el marco! ¡Sabe el marco!